Yo era cemento gris ayuntamiento Pero no contra las cosas de la gente Yo era cemento triste y sin remedio Solo cemento gris que aburrimiento Quizá en otro lugar y en otro momento Pero en el siglo XXI ya no hay tiempo Para escuchar a las estatuas del cemento La estatuas se bajó del pedestal Y ahora nadie sabe dónde está Se había un expediente en la administración local Sin resolver se tuvo que archivar Y ahora nadie sabe, ahora nadie sabe La estatuas se bajó del pedestal Llevaba muchos años pero no quería estar Se conjetura cerca de la improbabilidad Del hecho así lo dejó el concejal Inexpresiva lo mío iba por dentro No se veía más que cemento Y todo sigue igual entre la multitud Todos caminan con rumbo incierto Nadie sabe aún a dónde va Y ni siquiera si están vivos o están muertos Yo fui cemento gris ayuntamiento Y ahora soy piel con sentimiento Existo al fin porque pago mis impuestos Y tengo un número de cuenta y un empleo Y un utilitario porque doy vueltas Desde aquí vaya sin encontrar aparcamiento Y por las noches en mi apartamento Oyendo ruido sueño con irme lejos Y con ciudades donde no existan Los urbanistas el cristal ni el cemento Las tatuas se bajó del pedestal Y ahora nadie sabe dónde está Se abrió un expediente en la administración local Sin resolver se tuvo que archivar Ahora nadie sabe, ahora nadie sabe La estatua se bajó del pedestal Llevaba muchos años pero no quería estar Se conjetura cerca de la improbabilidad Del hecho así lo dejó el concejal La estatua se bajó del pedestal 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 Gracias.